Muy buenas a todos y bienvenidos a este canal, bienvenidos a Mario vs Donkey Kong, el remake de este juego de la Game Boy Advance que finalmente ya salió para Nintendo Switch, ya les había traído la demo y les había comentado de que tenía ganas de jugarlo, así que bueno, vamos a subirlo aquí al canal como una miniserie ya que no es un juego extremadamente largo, así que bueno, no perdamos nada de tiempo, vamos para allá y si les gusta este video, esta serie, compartanla, apóyanla, denle mucho amor, suscríbanse al canal si no lo están, que eso me ayuda muchísimo y mucha gente no está suscrita, y nada. Vamos a darle, vale, tenemos el modo relajado y el modo clásico, vamos con el modo clásico, ojo, esta era la parte que no vimos en la demo, de la cinemática me parece, creo, si mal no recuerdo, que bonito se ve, me encanta la cinemática, yo quiero uno, yo quiero un muñeco así. Antes en la Game Boy Advance las cinemáticas eran imágenes estáticas, que tenían su encanto la verdad. Y por cierto, si se lo preguntan, sí, es la voz de Charles Martinet, me imagino que es del original, pregrabado ya de antes, pero sí, es la voz de Charles Martinet, se los confirmo. Y vamos al primer mundo de todos, que se llama fábrica de juguetes Mario, o creo que ese es el lugar en general, no lo sé, vamos para allá. Ojo, como les digo, este es un juego no demasiado largo, que durará unas 10, 15 horas aproximadamente la modo historia, pero luego tiene un postgame que duplica el contenido. Y en teoría la demo es lo mismo que este primer mundo, o gran parte, pero bueno, para el que no lo haya visto y el que no sepa qué es Mario vs. Donkey Kong, básicamente es como la secuela de la serie original de Donkey Kong, y es un plataformero, por lo menos el primer juego, que es este, el primero que salió en la serie, porque después cambió mucho en la 10, es un plataformero con puzzles. Nosotros controlamos a Mario, tenemos que superar diversos obstáculos, mientras conseguimos ciertos objetivos, como conseguir esos regalitos, o conseguir a los mini Mario, como ese que está allá arriba, a ver si puedo subir, uff, bueno, eso no salió tan bien, eso no salió tan bien, no pasa nada. Tenemos vidas, así que cuidado. Ah, pero tenías que agarrarlo, ay no, pero yo soy bobo. Espérate, espérate, quiero repetir esto. Perdón, perdón, me equivoqué. Espera, 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 esto, esto hay que hacerlo mejor. Esto hay que hacerlo mejor, espérate. Momento. En la demo teníamos bloqueados algunos niveles, ahora sí tenemos todo desbloqueado. Ok, aquí estamos otra vez, pequeño fail, pero ya lo solucionamos. Y bueno, como les digo, este es un plataformero con puzzles, no es un Mario al uso, pero es un juego que tiene su encanto. Se puede tornar... No, pero ¿qué estoy haciendo? Bueno, empezamos con los fails y nada más estamos empezando en el primer mundo, excelente. Es un juego que tiene su encanto, que tendrá algunas secciones que son más complicadas, sobre todo el postgame. Pero en general es un juego para pasártelo tranquilito, no es muy largo, está bien, es un juego para pasar el rato. Está bueno, vale. Bien, 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 ahora sí. Ahora sí no me dejé nada, perdón. Ahí está, perfecto. Y lo ideal sería conseguir todas las estrellas doradas. Pero claro, más adelante se irá complicando más. Es un remake bastante fiel. Tiene algunas cosas nuevas, como el multijugador local y también dos mundos nuevos. Tiene varios niveles que están nuevos, pero se mantiene bastante fiel en cuanto a la mayoría de los aspectos. Y personalmente me gusta cómo se ve el aspecto gráfico, la verdad es que lo dejaron bastante bien. Vale, esto es muy Donkey Kong. ¿Lo puedo soltar? Sí, puedo soltarlo. Vale. Llego a esto. Perfecto. Antes, si tú te tocabas con esta cosa de fuego, Mario se incendiaba y moría. Era bastante peculiar, pero ahora no sale la animación, lo cual pierde puntos ahí. Pero bueno, hay algunas animaciones y cinemáticas que cambiaron. Y es una pena, porque la verdad es que estaban muy graciosas. Pero bueno, así es la vida, así es la vida. Espérate. Espérate. Vamos a volver a activar esto. Ahí está. ¡No! Diablos. ¡Ay! Perdón. Quiero hacer el salto este. Pero no me salía. Ese salto quería hacer. Vale. Bajamos. Bien. Necesito la llave. Pero sin tocar el botón. Vale. Puedo atravesarlo, lo cual está bien. Claro, pero ahora no puedo subir por acá. Lo cual es un problema. Vamos a dar la llave acá. ¡No! Bueno, si seguimos así voy a hacer game over, eh. Poca broma. No me está haciendo ya nada de gracia esto. Sería bastante lamentable hacer un game over por andar experimentando en el primer mundo. Sería bastante lamentable. No lo voy a negar. Vamos a pillar primero el... Todo esto. Vale. Ok. ¿Puedo romper eso con el martillo? Pasa que yo soy bobo y no lo quería hacer. Bueno, no es que no lo quería hacer. Es que no me acordaba también. Pero en teoría se puede romper, ¿no? Efectivamente. Eso era lo que tenía que hacer. Vale. ¡Vámonos! Bien. Y bueno, como son niveles relativamente cortos, relativamente rápidos. Vamos a tratar de hacer un mundo por capítulo. Así que, como digo, es una miniserie. No va a ser muy larga. Tiene seis mundos, si mal no recuerdo. Más dos extra, que son los nuevos. Y bueno, el postgame. Que bueno, ya veré si lo hago o no lo hago. Depende del apoyo de la gente. El postgame sí es un poco más complicado. Un poco bastante más complicado. Vale. Vale. Bien. Vámonos. Vámonos. Perfecto. Pillamos la cajita. Ya está. Completamos el segundo nivel. Bien. Ya ahora sí me pongo serio. Me voy a poner serio porque ya estoy perdiendo demasiadas vidas. Ahí tenemos dos minimarios. También tenemos unos minijuegos cuando terminemos el mundo, si mal no recuerdo. No tengo muchos recuerdos del original de la Game Boy Advance porque lo jugué hace muchísimo tiempo. Así que poco recuerdo. Creo que recuerdo más del de la DS. Que se lo jugué un poco más. Me parece. Pero este tenía su encanto particular porque es muy distinto al de la DS. El de la DS pasó a ser un juego de puzzles puro y duro. Ya no era tanto plataformero. De hecho, ni siquiera maneja a Mario, maneja a los minimarios. Ni siquiera, ojo, porque ni siquiera maneja a los minimarios. Los minimarios andan nomás. Y tú lo que puedes indicarles es la dirección, pero no los puedes frenar. Y tienes que encargarte del fondo, de poner plataformas y ese tipo de cosas. Es más puzzle que otra cosa. No sé por qué hicieron ese cambio así. Al principio, el primer juego me gustó. Pero ya después le perdí un poco el encanto. Ya en el Mario vs Donkey Kong 3. Vale. Ya está, ¿no? Sí, ya tengo todo. Perfecto. Vámonos. Ya recuperamos una vida. Perfecto. Bien. Por lo menos ahora tenemos dos. Qué buena banda sonora tiene este juego, ¿eh? Es muy jazz. Y está muy bueno. Me encanta. A ver. Todo esto ya lo hicimos en la demo. Pero como yo soy bien manco. Ahora lo estoy haciendo todo mal. Y me equivoco mucho más. Vale. Vamos. Bien. Ok. Me falta... Cuidado acá, que la última vez me morí. Por saltarle. Me pasó en la demo y me vuelve a pasar ahora. Pero es que yo no aprendo, amigo. Yo es que no aprendo. A ver. ¿Cómo se hace para hacer el salto más largo? Ahí está. Vale. Bueno, por lo menos recuperamos esa vida ahí. No pasó nada. Ustedes no vieron nada. Vale. ¿Llegaré? Sí, sí llego. Vale. Yo tengo todos los... Los regalitos. Y aquí está el minimario. Vámonos. Bien, 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 bien. Bien, bien. Si les llama la atención el juego, yo les recomiendo que le den una oportunidad porque el primer Mario vs Donkey Kong es muy divertido. Es un juego tranquilito. Te lo pasas en un momento. Lo disfrutas. Y bueno, luego tienes el postgame que ya veremos qué tal es. Más para acá. Este nivel no estaba en la demo. Si mal no recuerdo, ya estos no estaban. Vamos. Ojo. Vámonos. Ay, cómo extrañaba a Charles Martinet. Me encanta escucharlo otra vez. Y... Ok. Vale. Vale. Igual curioso que... Bueno, supongo que es por ser un remake. Igual va a pasar con el... Con el Luigi's Mansion 2 HD. Que seguramente va a tener la voz de Charles Martinet también. Pero ya después no creo que usen más. Vale. Si yo tiro la llave acá... Se mueve, ¿no? Sí, se mueve. Vale. Hay que pillarla rápido porque tiene un contador de 12 segundos. Y luego se desaparece. Y hay que volverla a buscar en el lugar donde estaba antes. Vale. Qué buena banda sonora, amigo. Es buenísima. Es buenísima. Ese... Ese balde... Bueno, balde. Contenedor de basura. Tiene algo adentro. Y se mueve. Ok. Ok. Entiendo. Pero sí, me gusta la banda sonora. No sé por qué Mario puede caminar con las manos, pero bueno. Yo no voy a hacer pregunta. ¿Quién soy yo para juzgar a Mario? Por favor. Por favor. Por favor. Pero bueno. ¿Por qué no hace el salto? Ahí está. Bien. Ya está. Vale, vale. Perdón, que soy un poco manco. Ahí está. Vamos. Ah, pero aquí hay un... Espérate. Que aquí hay un... Un regalito. No lo vi. Espérate tú. Espérate tú. Vamos. Tengo que dejarlo un rato que gire para que pueda pillar el asunto. No, 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 no. Ay, pero... ¿Es en serio? Qué lamentable, amigo. Sí, sí, ya lo sé. Con la R puedo ver el mapa. Importante. Vale. Vale. Sé que no me agarro bien. Ahí está. Vale. Me falta el de abajo. Ya estaría. Ay, cuidado. Vale, se estuvo cerca. Bien. No sé ustedes, pero a mí me parece muy bonito el aspecto gráfico. No sé, está bonito. Ay, 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 ay. Menos mal. Menos mal que me quité a tiempo. Vale. Ahora sí. Vale. Vamos. Bien, 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 bien. Después, evidentemente, se va a complicar mucho más. Y eso está bueno. Bien, ya tenemos cuatro minimarios. Perfecto. Como ven, es rapidito. O sea, no... Sin estrés. Vale, quedan dos niveles y los extras. Oh. ¿Y eso? ¿Y esto qué es? ¿Qué significa eso? A ver. Oh. Oh, ¿y esto? Bueno, que tengo 30 segundos nada más. Espérate. Espérate, 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 espérate. Ey, llavecita. Vuelve acá. Vale. Llavecita. Corre más rápido, Mario. Llavecita. Ajá. Te pillé. Vale. Oh. Qué buena banda sonora, amigo. Vamos. Bien. Buenísimo. Vámonos. Vámonos. Bien, 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 bien. Seguimos. Buenas. Buenas. Vale. Puedo dejar eso ahí. Mato a este bicho. Aquí está la... El regalo rojo. Bueno, la llave está del otro lado. Gracias. Bueno. Gracias. Entonces ahora... Piso acá. Ya estaría. Todo tiene un sentido, amigos. Todo tiene un sentido. Vale. Vamos al siguiente... Lugar. Vale. Aquí tenemos... El regalo amarillo. Por acá podemos subir. ¿Qué hay más arriba? Ya. Vale. No, pero quería saltar. Espérate. No, pero espérate. Ahí está. Seguramente nos hacía así, pero bueno, yo hice un poco de trampa. Vámonos. Uf, llegué a penitas. Bien. Ya está. Vale. Perfecto. Y queda un último nivel antes de desbloquear los extra y el jefe. Porque en cada piso, en cada mundo, hay un... Hay una pelea contra Donkey Kong. Vamos. Es un bicho dentro de un... De una pila de... De bloques. De ladrillos. A ver qué me dice acá. Mmm... Ya. Ah, entiendo. Ya veo. Me gusta la movilidad. A ver qué me dice esto. Vale. Lo que ya acabo de hacer, básicamente. Ahí está. Perfecto. Bien, 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 bien. Aprendiendo a jugar. Hay que tener cuidado con este bicho. Vale. Pillamos el... Regalillo. Perfecto. No puedo correr, eh. Esto es lo más rápido que estoy yendo. Que puedo ir. Ok. Vamos, vamos por acá. ¿Y esto qué me dice? Mientras te paras de mano los objetos que caigan no traen daño. Oh, interesante. Así que para eso es lo de caminar con... Con las manos. Interesante. Claro, pero tengo que desactivar eso primero. Espérate. No le di al botón. Ahí está. Ahora sí. Permiso, 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 permiso. Gracias. Y ahora sí. Vamos por acá. Vamos por acá ahora. Y ahora sí. Espérate. No me dejé nada, ¿verdad? No, no me dejé nada. Veímos. Te pregunto qué habrá dentro de esa pila de ladrillos. No creo que sea el mismo Donkey Kong. Buenas. Lo dudo bastante. Permiso, permiso. Bueno, eso me cayó en la cabeza y yo creo que sí me debía haber hecho daño. Pero bueno. Yo no voy a hacer preguntas. Ahí está. Espérate. Ahí está. Perfecto. Muérase, señor. No tengo que matar a los enemigos, así que... O sea, no me dan puntos extra o algo así. Vale. ¿Qué pasa si me acerco? Vale, no le pasa nada. Perfecto. Vale, pillamos el... Regalillo. Y ya está. Bien, 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 bien. Ok. Pura estrella de oro. Me gusta. Y ya tenemos a todos los minimarios de este mundo. Y ahora deberían venir los niveles especiales. Que son esos dos que están a la derecha. Ahí está. Uno estaba en la demo. Y el otro estaba bloqueado. Que era el... La pelea con el jefe. Con Donkey Kong. Bien. Ah, quité la cinemática. Espérate, quiero ver la cinemática. Un momento, un momento. Momento. Un momento. Quiero ver la cinemática. No, pero ponme la cinemática, hermano. Quiero ver la cinemática. A ver. Bien, los tiempos de carga son buenos. Vale. Veamos. Este es un temazo. Ok, entiendo. Vale. Vámonos. Me encanta este tema. Es buenísimo. No puedo moverme... No puedo moverme por ahí, pero... Se supone que ellos me siguen, ¿no? Efectivamente. No puedo agarrar eso. Temón, temón. Un temón. Un señor temón. No, pero ¿a dónde van, hijos? Suban, 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 suban. Ahí está. Vámonos. Vamos, vamos, vamos. No se queden atrás. Vamos. Ahí está. Bien. Los guardamos en un cofre. Vámonos. Ahí está. Perfecto. Vámonos. Y ahora debería venir la pelea, ¿no? Efectivamente. Y aquí fue donde lo cortaban en la... En la demo. Vale. Hijo de tu madre. Toma. Bobo. Oye, pero que temazo. Que temazo, amigo. Está buenísimo. Vale. No. No, hijo de tu madre. Hizo daño. Me quitó un mini Mario. No, otra vez no. Diablos. A ver. Cuidado. Ey, pero ¿por qué no lo lanzo bien? Ahí está. Vamos. Vale. 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 Ok. Gracias. Toma. Vamos. Bien, 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 bien. A ver, es el primer jefe. Tranquilos. Lo malo es que me golpeó una vez. Y eso no me gusta. Claro, yo perdí uno. Ah, hijo de su madre. O sea, tengo que hacerlo perfecto. Vale, entiendo. Tengo que hacerlo perfecto para que no pierda ningún mini Mario. Vale, vamos a volver a intentar rapidito. Ahí está el camino al siguiente mundo. Jungla Donkey Kong. Vale, ya estamos en la jungla. Ay, me encanta. Me encanta. Vale, aquí tenemos los otros niveles. Pero yo quiero hacer esto perfecto. Espérate. Vale, nos falta un solo golpe más. Y ya está. Cuidado. Y ya está, ¿no? Vale. Ahora sí lo hice perfecto. Así que, en teoría... No debería haber ningún problema. Adiós. Vale. Ahí está, ¿no? Ahora sí. No me friegues. Ahí está. Perfecto. Bien. Adiós, Donkey. Ese modelo de Donkey será nuevo, me imagino. Está todo peludo. Vale, pues nada. Ya tenemos completado nuestro primer mundo. Como les dije, son mundos cortitos. Son niveles cortitos para pasártelo rápido. Así que no va a ser una serie extremadamente pesada. Y bueno, déjenme aquí en los comentarios qué les va pareciendo este juego. Si lo han comprado o si lo quieren comprar. Bueno, espero que esto les sirva un poco para quitarse sus dudas de encima. Y nada. Vamos a ver cómo continuamos en la jungla de Donkey Kong en el siguiente capítulo. Muchísimas gracias por ir hasta aquí. No olviden de un buen like si te ha gustado. Y nos vemos en la siguiente con más. Chao. Chau. 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 Chau.